En el contexto de esta pandemia y la crisis económica que se vive, el IAPB ha lanzado la posibilidad de refinanciar las deudas y también cancelar las deudas de aquellos planes habitacionales que muchas familias están todavía deudando. Estamos en comunicación con Marcelo Bisogni, que es el director de IAPB, a quien obviamente agradecemos esta comunicación. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Para vos, para la audiencia, es un gusto comunicarme con ustedes. Ha sido muy amable. Y en principio, el espíritu de esta decisión del IAPB para que estas familias, de alguna manera, puedan comenzar a cancelar esas deudas que mantienen. Sí, Fernando, realmente, viviendo esta situación difícil que nos toca atravesar en los centros rianos en especial, el IAPB ha hecho lanzamiento de dos planes. Un plan es el de cancelación de deudas para todos aquellos adjudicatarios que tengan una cuota igual o menor a 3.000 pesos. pueden hacer la cancelación de 300, 400, 500, 500, 600 pesos. Son para adjudicatarios que tengan más de cinco años de tributo en la vivienda. Y para aquellos que estén al día en la cuota, se les hace un descuento del 20% y para los que estén en forma irregular o con deudas del plan de vivienda, a quien cancele la deuda es un 12% de descuento. De esta forma, estarían lanzando la escritura definitiva de su vivienda. Y en cuanto a lo que es el plan de refinanciación de deuda, también, para los adjudicatarios que tengan una cuota menor o igual a 3.000 pesos, se les hacen planes de pagos, se los invita, por supuesto, en todos los casos es una invitación a voluntad de los adjudicatarios para pagar en 24, 36, 48 y hasta 60 meses, hasta 5 años, para refinanciar así su deuda, ponerse al día. Y también esto es en beneficio, porque es un programa solidario. El IAPB, a mayor recaudación, se va a volcar para seguir construyendo viviendas. Hoy estamos construyendo en la provincia, por decisión del gobernador, y con muchísimo esfuerzo de este gobierno provincial, 1.223 viviendas en 53 localidades de la provincia. Por supuesto, aportando a la recaudación económica de cada una de las localidades, y bueno, mucho esfuerzo. El gobierno provincial también sostiene el programa Primero Tu Casa, con un financiamiento 100% de la provincia, es un crédito subsidiado 65%, con una tasa anual del 10%, y por supuesto que la cuota se va actualizando de acuerdo a la paritaria provincial. Y Sogni, bueno, usted hacía muy bien la aclaración que todo lo que se recauda, obviamente, permite seguir construyendo más viviendas. ¿Hay un cálculo de la morosidad que hoy se tiene por parte de, bueno, las personas que han logrado la vivienda en el IAPB? Hoy, Fernando, tenemos un universo de 26.000 adjudicatarios al IAPB, muchos de ellos están a partir del programa Primero Tu Casa, que fue la reconversión del programa de hecho digno, cuando Nación deja de enviar fondos para vivienda a la provincia, en el 2018 el gobernador Gordet se transforma en el programa Primero Tu Casa con un financiamiento del 100%. Estamos en un 95% de recaudación a partir del programa Primero Tu Casa. Son un universo de 26.000 adjudicatarios que tiene el IAPB, y estamos hablando para estos dos planes de regulación de 19.000 familias que pueden hacer, cancelar la deuda o refinanciar su deuda, porque son las cuotas de 3.000 pesos o menos de 3.000 pesos por mes. Bien, y en ese porcentaje que se busca, también, ¿cuál sería la proyección de nuevas construcciones que le permitiría al IAPB afrontar? Bueno, esto no es la primera vez que se hace en IAPB, se ha sido hace 3 años, se ha hecho hace 6 años también. Bueno, esperamos de la buena voluntad y predisposición en un cambio de cultura en todos los adjudicatarios al IAPB después de acceder a la escritura, y bueno, es una invitación también, porque tienen beneficios de descuentos importantes. Esto nos va a dar la posibilidad, hoy estamos construyendo 1.223 viviendas en 53 localidades, pero también tenemos mucha expectativa en cuanto al orden nacional, donde seguramente, a partir del año que viene, vamos a volver a lo que fueron las construcciones de viviendas hasta el 2015, donde la ciudad aportaba el 66% y provincia el 33%. La provincia tiene una capacidad de construcción de alrededor de 4.000 viviendas al año, así que, bueno, apuntamos para el año que viene, con mucha expectativa, para lograr un fondo con presupuesto propio, para construir 4.000 viviendas con un 33% de aporte del IAPB en la provincia. Muy bien, Bisogni, y para finalizar, obviamente agradeciendo el tiempo que nos ha dispuesto, ¿cómo tiene que hacer la gente para contactarse y poder acceder a estos nuevos beneficios que ha lanzado el IAPB? Sí, Fernando, es a través de la página web del IAPB, www.yapb.gov.ar, ingresan y se pueden adherir al plan de refinanciación o al plan de cancelación, y también se los invita a todas aquellas familias que quieran recibir la boleta digital a que nos envíen la dirección de correo, y a partir del mes que viene ya comenzarían a recibir la boleta digital. Ha sido muy amable de Marcelo Bisogni, titular del IAPB, por esta información y por esta entrevista. Muchísimas gracias a vos, Fernando, hasta cualquier momento. Buenas noches. Que pasen mucho. Gracias. Se lanzó el polo binacional educativo, científico, tecnológico de la Comisión Técnica Mixta, y de ese lanzamiento participó el gobernador Gustavo Bordet con el presidente de la República Oriental de Uruguay. Hoy representa para los centrovianos, para los argentinos, el hecho de poder estar inaugurando el lanzamiento de este polo tecnológico, científico y educativo, una enorme oportunidad que cumple los principios fundacionales de 1946, donde bien lo decía Carlos, no solo se trataba de generar energía, sino también de generar desarrollo regional. He vivido toda mi vida en la región de Salto Grande y tengo un profundo compromiso con la región de Salto Grande, con la integración. He tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad de la República, en la regional noroeste de Salto, y he comprobado, como muchos jóvenes, tanto de Uruguay como de Argentina, estudian en nuestras universidades. Que este polo tecnológico, científico y educativo pueda instalarse en una zona binacional representa un enorme paso en la integración de nuestros dos países. Lo charlaba con el presidente Alberto Fernández, lo hablé también con el ministro de Educación, Nicolás Frota, con la importancia que tiene para nuestra provincia, para nuestra región, poder contar con un polo que nos pone de frente al desafío de las sociedades modernas, al desafío que implica estar actualizados con las nuevas enseñanzas, con los nuevos métodos para poder formar y capacitar a nuestros jóvenes de manera tal que puedan acceder al mercado laboral que nos depara el futuro. Gracias por ver el video. Se va a instalar en su casa de Eres del Pilar, con una tobillera electrónica de seguridad, según lo informó el diario La Nación. Está escarcelado en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, el principal caso que avanza en su contra y tiene también otorgada la prisión domiciliaria de un desprendimiento de ese expediente, la causa del entrevero, por el Tribunal Oral Federal 4, que los juzga por la acusación diferente en otro caso. Allí, bueno, la decisión de la escarcelación de una unidad carcelaria y ahora la prisión domiciliaria que comienza a cumplir a partir de este momento. Buenas noches, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!